Sandoval y los controles Mami, tú sabes que lo de nosotros Es diferente a los demás Pero tú di que te buscaste otro Y que lo de los nuestros Ya no queda nada Y te llevaste de todas las mierdas Que dijeron de mí Que dijeron de mí Pero tú sabes, mami Que siempre yo estaba puesto pa' ti Estaba puesto pa' ti Y te llevaste de todas las mierdas Que dijeron de mí Pero tú sabes bien Que yo daba, mami, la vida por ti Que en tu vida fui el único Que en tu cuerpo fui el primero No le mientas, mami, ya no Dile que no hay otro como yo Que en tu vida fui el único Que en tu cuerpo fui el primero No le mientas, mami, ya no Dile que no hay otro como yo Que te sepa tratar como yo Que te haga el amor como te lo hice yo Que te lleve al cielo como yo lo hacía Que te ponga en todas las posiciones Que te ponía yo Ma, tú sabes que yo soy tu hombre El que a ti te corresponde No importa cuándo ni dónde Siempre que llamo tú responde Por la tarde de paseo Por la noche de jangueo La promesa que no hicimos en el malecón Hoy en día no la veo Dime que no se acabó el recreo Y que usted terminó con ese feo Que no tiene dinero, no tiene piquete Y pa'l colmo le falta un empleo Y es que no es lo mismo, mami Yo sé que tú te acuerdas pa' mí Este soberano en la cama Usted no lo cambia por ningún Grammy Y aunque yo no sea un salami Y no viva de lujo en Miami Te haré millonaria en placerla Aunque en el banco no tengas los money Y no te lleves de esa vaina Que dijeron de mí Porque tú te aclaras, mami chula Que yo estoy puesto pa' ti Que en tu vida fiel único Que en tu cuerpo fiel primero No le mientas, mami, ya no Dile que no hay otro como yo Que en tu vida fiel único Que en tu cuerpo fiel primero No le mientas, mami, ya no Dile que no hay otro como yo Y te llevaste de todas las mierdas Que dijeron de mí Que dijeron de mí Pero tú sabes, mami Que siempre yo estaba puesto pa' ti Estaba puesto pa' ti Y te llevaste de todas las mierdas Que dijeron de mí Que te dijeron de mí Pero tú sabes bien Que yo daba, mami, la vida por ti La vida por ti Que en tu vida fiel único Que en tu cuerpo fiel primero No le mientas, mami, ya no Dile que no hay otro como yo Que en tu vida fiel único Que en tu cuerpo fiel primero No le mientas, mami, ya no Dile que no hay otro como yo Yo solamente quiero que tú te decidas D.V.C.O.S. D.V.C.O.S D.V.C.O.S Sandoval Tú sabes que lo de nosotros dos No te lleves de los comentarios Ni de la gente Solamente dejes que el amor fluya Y no dejes que esta relación se muera La relación se muera La relación se muera